La comisión del Senado escuchará a Jacob Lawson, coordinador jefe de climatología del ISS, que conste en acta que se ha retrasado casi una hora. Sí, lo siento. Vengo literalmente del espacio exterior. Gracias a este sistema de satélites, los desastres naturales son cosa del pasado. Podemos controlar el tiempo. Señor presidente, uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán. ¿Y qué es lo que propone? Desactivar todos los satélites. No hace falta que le recuerde cuánta gente muere a causa de los desastres climáticos. Que no haya más incidentes. ¿Te pasa el espacio otra vez? Volveré, te lo prometo. Buen viaje, señor, y no toque nada. Motor principal encendido. Os presento al señor Jake Lawson. ¿El gran Jake Lawson? Es mucho mayor de lo que he pensado. Quiero decir, más alto. ¿Estoy despedido? No tengo acceso. Un satélite de error, esas cosas pasan. Un satélite no. Todos. No ha sido un fallo. Fue intencionado. Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global. Una geotormenta. Tenemos que desactivar el sistema. El presidente es el único que tiene los códigos. Necesito tu ayuda. Está pidiendo que un agente del servicio secreto... Venga ya. ¿Vamos a secuestrar al presidente en un taxi? Jake, si alguien puede detener esto, eres tú. Tres. Dos. Uno. Vamos, tú puedes. Esto es un acto de traición. Ya te digo, he secuestrado al presidente, he robado secretos de Estado... ¿Se me olvida algo, Gordy? ¿Gordy? ¡Aganaos! ¡Cásate con ella!